El señor Chino China's queen tell picture story of an emperor great and grand Once he ruled the whole of China, ruled it with a mighty hand Rich he were in golden treasure, China's queen so tell a tale But he finds his greatest pleasure in his wondrous night in jail Oso, es un ruiseñor que canta alegremente Oso, que feliz Oso Oso Oso, gracias, gracias Oso, 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 gracias ¡Oso! ¡Es un lindo pajarito mecánico! ¡Oh, qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué alegría! ¡Oso! ¡Oh, qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Oh, eso! ¡Oh, eso! ¡Oh, eso! ¡Qué divertido! ¡Oh, eso! ¡Qué divertido! I think the time has come for her to say goodbye, adieu, adieu, kind friend, adieu, she can no longer stay with you, she will build her nest in a weeping willow tree, baby well, baby well, baby well. ¡Gracias! ¡Oh, so! ¡Pajarito mecánico se ha ido! ¡Oh, so! ¡Oh, ruiseñor se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Oh, so! ¡Ve y encuentra al ruiseñor! ¡Oh, trae al ruiseñor! ¡Rápido, rápido, date prisa! ¡Oh, so! ¡Oh, so! ¡Oh, so! ¡Oh, so! ¡Oh, so! ¡Oh, so! ¡Ah, so! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, oh, so! ¡No! ¡No! Oh, es mi ruiseñor. ¡Qué feliz! ¡Oh, so, mi ruiseñor! ¡Oh, so, so, muy feliz! ¡Oh, so, muy feliz! So, all our joyous, sweet and content There's China's green and pretty tail Of The Emperor of China And His Wonderous Night In Game